hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabas desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez de internet la mejor parte de no haber pocos consejos refirios y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis en duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque el de mar para cómo trabajarla como como registrarnos como activar nuestra cuenta y muchísimas cositas más o aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda o pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta con empezar a poner un link cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más son cortos aconsejo lo veáis y aquí todos los martes a los 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio que poder derrotada crisis nos enseñará como este mundo como empezó es cómo ganar dinero no empezará no explicará todas las actualizaciones que ha habido en derrotada crisis y muchísimas cosas más os aconsejo que también vayáis no sabéis en qué hora en vuestro país pero por debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto y el vídeo de hoy voy a ir con otro con otro pago conseguido por derrotada crisis éste había sido de dos páginas de encuestas también han sido 200 dólares con las encuestas como por aquí como he ganado 200 dólares con las encuestas a través de derrotada crisis entonces como por aquí cómo conseguir estos pagos de 100 portales para ganar dinero haciendo encuesta en total algo más de 200 dólares y el día si el otro día vimos los pagos de mobro green pantera futuro tal que millo y market ángel que son páginas de encuestas que la tenemos aquí en derrotada crisis en encuestas resto del mundo y aquí hay una poca vale la podéis mirar y si soy de españa pues podéis mirar también aquí que también hay para que lo sepáis si soy de españa podría hacer todas y soy del resto del mundo digamos podría hacer esto también los de españa también puedan ser esto todas estas entonces hoy toca como a poner aquí a huertes test que una página de hacer encuestas eibin que otra página hacer encuestas estos pagos como por aquí no son frutos del trabajo realizado son frutos realizados durante unos meses para que lo sea son tan solo el fruto del trabajo realizado durante unos meses esto no se consigue registrándose un día volviéndose loco con todas las páginas y esperando sentado a que nos vayan llegando las encuestas eso no funciona así yo os aconsejo que cojáis un papel un bolígrafo empecéis por la de encuesta pc si soy de españa no podéis hacer aquí si no soy de españa pues mirar aquí se mete por ejemplo vamos a meternos en green pantera o meternos en green pantera vamos a quitar un poco explicativo de toda la página de green pantera la ley con sus características de todo mira y es que si todos los países aceptados si no está el vuestro pueden entrar también y mirar si está el vuestro aquí está un vídeo explicativo y aquí está un banner en este tanto en green pantera con todas las páginas y un bares podemos pinchar o bien en el voto y el llevar a la página bien se registra y apuntar en el papel por ejemplo green pantera ponéis y ponéis usuario tal contraseña tal si os pide un pin o lo que sea para apuntar también vale todo eso lo apuntar y apuntar el email con el cual o haber registrado para que después a la hora de entrar no tengáis ningún problema eso lo hacéis con todo una vez que eso llegará un link de confirmación a vuestro correo pinche y el link está confirmado y ya empezará a llegar o y tenéis que rellenar el perfil cien por cien como podía hacerlo pues mira aquí hay unos tics nos deja derrotar a crisis aquí es recibir más encuestas podemos pinchar y ver lo rellena por cien por cien y nos llegarán encuestas en nuestro correo vale vamos entrando al correo de vez en cuando entramos también a la página entramos en el correo e intentamos hacer las encuestas que ya terminamos porque ganamos dinero al principio de cada encuesta nos dice el tiempo de que dura esa encuesta y cuánto nos van a ganar por esa encuesta os aconsejo que si tienen por ejemplo al día por poner un ejemplo cuatro horas vaya y dos a conseguir referidos sea hacer equipo y otras dos a trabajar las páginas porque porque no vaya a ser rico ni vaya a ganar dinero para vivir solamente trabajando ustedes os vaya a pegar una pesada hacer encuestas vaya a pegar todo el día y al final vaya a conseguir hacer una dos tres encuestas y vaya a ganar muy poco sin embargo si metéis a personas vaya a ganar por estas personas que metáis eso es muy importante hacer equipo para que lo veáis y aquí en la sección afiliados de nuestra web y hacer el curso que tenemos en el medio superior o sea aquí en derrota de crisis filiales nos registramos con dar el link debajo del vídeo de rato de crisis nos registramos simplemente con registrar nos vamos poniendo registrando todas las páginas ponemos el link en derrota de crisis filiales solamente con un link que promocionemos podemos conseguir referido de todas las páginas no tenemos que promocionar uno por uno son importantes y también podría hacer el curso que pone aquí arriba pinchamos y hacemos el curso que nos enseñará derrota de crisis a hacer un facebook un twitter un google más en youtube meterle contenido o enseñar cómo hacer vídeos perder la vergüenza todo eso os lo irá enseñando es muy importante todos los que estamos aquí estamos haciendo el curso o lo hemos hecho entonces muy importante que empecéis por ahí también y también muy importante que veáis la conferencia para saber de qué trata sobre todo eso es muy importante entonces como por aquí esto no se consigue registrándose un día volviéndose loco con todas las páginas y esperando sentado a que nos vaya indicando las encuestas esto se consigue con trabajo de verdad trabajo diario en el que va formando poco a poco es tu futuro por ello no me canso de repetir una y otra vez utilizar la sección afiliados de nuestra web y hacer el curso que tenemos en el medio superior lo que ha dicho después actualmente tener la suerte de contar con toda nuestra web para hacer de ella vuestro propio web blog autogestionado no tenéis que hacer no tener que pagar hosting no tenéis que pagar dominio no tenéis que hacer un blog que yo estoy haciendo uno y no vea el marrón que es hacer post después llevarlo actualizado todo el tiempo a que lo tenéis todo entonces yo por eso me lo estoy tomando con mucha calma mi culo porque yo estoy utilizando el blog de derrotar que sí que me va mejor para que lo sepáis ahora recordar que no sólo haciéndolas en cuenta se gana dinero también se gana recomendando las páginas de a otros usuarios lo que he dicho antes y dedicar la mitad de vuestro tiempo a trabajar las páginas en la otra mitad aprender y crear soluciones para tener cada día un poquito más de tráfico a vuestro enlace de referido os aconsejo una cosa usted cuando promocione y por ejemplo las páginas y alguien pide información perder bastante tiempo con esa persona aplicárselo todo muy bien si hay algunos que son negativos que no creen esto que ponen muchas pegas pasar de esa persona ir a las personas realmente que quieren aprender y merece la pena perder el tiempo con esas personas las otras personas bueno su camino llevará y ellos sabrán el camino que tendrá que recorrer ya os lleva ya os buscará esa persona pero perder el tiempo con las personas hacer un skype un zoom que hay un programa que se llama zoom que ahora estamos en nueva conferencia por ahí perder el tiempo con esa persona explicarse todo muy bien con palabras y todo muy bien para que lo sepáis y aquí está los pagos que ha ganado derrotada crisis aquí está como estáis viendo y bien 134 dólares nos han quitado 55 de la quita 553 dólares y han ganado 128 con 47 dólares en ibi y aquí está el otro weird tester 83 con 49 dólares por paypal para que lo veáis en la cantidad que están ganando y se puede ganar dinero a través de internet para que veáis que esto no es último como dicen muchas personas aquí abajo como vais a ver aquí está la página de encuestas de españa y otros países podemos pinchar y nos llevará al apartado españa y otros países aquí por 6 de españa podéis decir 6 de españa podría ser los 26 del resto de si no soy de españa podría hacer solamente este mirar a ver si está vuestro país mira aquí está la aplicación aquí está todas las páginas podemos pinchar o llevar al post y en cada post está el banner para que se podáis registrar y aquí igualmente para que veáis que todo esto todas las páginas que tenemos y aparte de tener páginas de encuestas podemos pinchar también y ganar dinero viendo anuncios hay páginas hay páginas de bitcoin gratuitamente de jugar de móvil yo he visto por ahí gente que dice hay alguna suscripción por las páginas de encuestas tienes que pagar tanto mentira en las páginas de encuestas todas 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 las recargo en mayúsculas todas son gratuitas nadie paga yo he visto por ejemplo a una persona no se ponen mucho le dije que se me tienen derrotada crisis y medio que sí al final no se metió al final decidió irse con otra persona le dijeron que tuvieran que pagar pagó y ahora me vino de que había pagado tanto dinero y que podía hacer que esa persona había desaparecido yo le dije que claro que yo le dije que todas estas páginas de man gratuita y ya se fue para allá entonces pero se los digo que todo esto es gratis no tenéis que pagar nada y os aconsejo con meta y tenéis para jugar de móvil del aire mil aquí otros que hay de flores también de inversión de mlm subastas por si queréis de hacer tareas también de cat back también hay derrotado de tráfico y de monetizar blog esto sirve para cuando os registré en alguna de las páginas para acoger el link de referido alguna de las páginas tener que hacerlo a través de monetizar blog bueno eso es lo que yo quería decir si tenéis alguna duda más quiere poner algo debajo del vídeo me lo podéis poner y os ayudará con muchísimo gusto y como digo en todo el vídeo si no estoy circuito maya antes se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puede dar esta campanita que no os cuesta nada le dais para saber cuándo suba algún vídeo y que os llegue algún aviso y le puedes hacer yo que estaba arriba que nos cuesta nada más sin favor un montón de grandes con nosotros todos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós